Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline, les traigo un nuevo mod chicos, un nuevo mod muy bueno, que a mi me encanta por lo menos, es muy simple, muy sencillo, pero no deja de no ser especial, o sea, es un mod que se llama Extra Golems, que es para poder crear golems chicos, esto la verdad que no es que venga, no es que te expliquen como hacerlo mucho, así que yo les voy a contar un poquito como se hace, obviamente tenemos que agarrar una mesa de crafteo, poner bueno, un saco de tinta, un papel, yo pongo más, pero ahora mismo una pluma, una redstone, nos va a dar esto que es el hechizo de golem, y con el hechizo de golem ya tenemos prácticamente casi listo esto, ponemos el hechizo de golem, una cabeza de carabaza, y ahora sacaríamos una cabeza de golem, sin ojo, sin la cabeza de golem, esto no sería posible, así que tienen tienen que tener una cabeza de golem, tienen que tenerla así, 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 así que bueno, vamos al hecho, y podríamos por ejemplo, hacer golems de slime, por decir cualquier cosa, a ver, veamos, bloques de slime, no lo tenía preparado para sacar uno de estos bloques, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si nos demoramos un par de minutitos, o un minutito nada más, conseguir uno de estos bloques, eh, bueno, si no, no importa, pero les voy a mostrar más o menos, cómo va esto, por ejemplo, si quisiéramos hacer un golem de mesa de crafteo, ustedes me van a decir, pero chay, no es posible, bueno, en este caso, eh, en este caso, sí, lo es, estoy seguro que sí puedo craftear un golem, vamos a partir por lo básico, que vendría a ser el, eh, vendría a ser el, el golem este de, de cristal, estoy pasando, creo que en uno, son solamente tres, dos, uno, dos, eso mismo, y, oh, me equivoqué, ahí está, jajaja, si se dan cuenta, es un golem de cristal, chicos, un golem de cristal, entonces, entonces, es un tipo, hay muchos tipos, es la verdad, como les digo, también se puede hacer de crafteo, pero, no sé, yo lo hice la otra vez, ahora no puedo hacerlo, porque me mandan a la mesa de crafteo, y, no me deja, pero bueno, hagamos, por ejemplo, otro golem, un golem de, de diamante, por decirlo así, eh, y, fíjense, también puedo hacer un golem de diamante, entonces, hay un montón de materiales que se pueden utilizar para hacer golems, eh, no sé si todos, 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 pero, una gran parte de ellos, por lo menos, sí, cada uno de estos golems, tiene una especialidad, o sea, créanme que, uno es más fuerte que otro, o sea, no todos son iguales, eh, eh, no todos son iguales, vamos a ver si es que, vamos a ver si es que le hago algo, entonces, por ejemplo, bueno, es que no tengo, no tengo el otro mod que utilizo, pero generalmente, todos estos, wow, todos estos, eh, golems, tienen algo especial en ellos, o sea, que, son realmente muy, muy, muy útiles para, a las personas que les gustan, realmente crear cosas, y tenerlos, eh, como partners, porque, pucha, hay otros, hay otros, otros, otros mods que hacen que puedas tenerlos como mascotas, yo ya he agregado, he agregado varios, varios, este, mods en mi canal, y ahí pueden chequear y revisar, así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy, espero que les haya gustado, ya saben, eh, ya los veo en el próximo episodio de algún otro juego, o algún otro mod, y los veo pronto, cuídense, ya saben, suscríbanse, dejenme un like y un comentario más con el video, y si les gusta el canal, expárselo por todos lados chicos, y eso, cuídense.